¡Ey ya! ¿Veis la torre que hay allí? Ahí empieza la ciudad vieja. Tenemos que llegar hasta ahí. Muy bien. Aquí no va a haber tirotecónicosas raras, ¿no, Elena? Ni hay guerra civil ni nada, ¿no? Venga, fuera aquí. Bueno, ahora procurad portaros bien. Sí señora. No, en serio. Hay patrullas de policía por todas partes y no nos conviene despertar sospechas. Claro. Atajaremos por el mercado. Vale, muy bien. ¿Y suelear? No vale que no saliera. Se queda muy feo. Bueno, parece que la calle está cortada. Veré qué puedo hacer. Vosotros quedaos aquí. Eh. Todavía lo llega. Todavía lo llega. Por lo visto ayuda en esta parte del mundo. ¿Qué significa eso? Yo qué sé. ¿Y? Nada. No se puede. No dejan pasar a nadie. Vamos a probar por aquí. Conozco otro camino. Vale. ¿El anillo? ¿El anillo quiere ser? ¿Se casaron o qué? Podría ser, ¿no? Sí, ¿no? ¿De qué va a ser el anillo si no? No sé, supongo que en algún momento de la historia veremos algo más. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues ahora hay que escalar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pues no. No hay que escalar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, venga, venga, sí, sí, yo voy delante. ¿Qué me vas a contar? Uy, esas escaleras. Me voy a tener que dar uso, ¿no? Sí, sí, ya he visto los guardias ahí. ¿Hace falta que me acerque? Sí, sí, el camino se había encontrado. Sí, 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 otro camino hay. Otro camino hay, ¿qué es este? Venga, dale, dale, dale. Vale, mira, nos vamos a colar por casa de alguien. O por un edificio, no me lo sé. Vale, vale. Vale, y si nos ve aquí la policía cuando se va a liar, ¿no? Sí, bueno, podría ser. ¿Cómo va a llegar Marlow aquí? Marlow y Talbot, ¿no? Creo que se llama. No sé cómo pretende llegar hasta aquí. Chicos, mirad ahí. Esos edificios ya tendrían cientos de años en la época de Francis Drake. Sí, tienes razón. Eh, eh. ¿Sí? Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cater. ¿Qué? Espera, ¿te refieres a Charlie Cater? Oye, no hay tiempo. Zully te lo explicará todo. Un momento. Nos vemos abajo. Muy bien. Pues ahí está Talbot. Eh, ¿qué hago? Salto aquí, ¿no? Me voy enganchando por aquí. A ver a dónde pretende ir Talbot. Pues mira, pues... Han llegado con el cuaderno de Cater. Hombre, es una buena excusa para que puedan llegar hasta aquí. Ahora que sí. ¿Jua música? ¿Jua música? La música grabada es mola, tío. Ahora que sí. Hola, ¿qué tal? Ojo. ¡Hostias! Me asustaba. No podías quedarte tranquilo, ¿verdad? ¡Vengo! No todo está perdido. ¡Cogerlo! Bueno. Pues ahora que pelearse aquí. Hola, chicos. Venga, crack. Venga. ¿Queréis venir más? Venga, vamos. Venid más. Venga. ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Vale, este ya... Ojo, eh. Este ya, ojo, que este es más duro. Tío, mucha gente así de dos metros nos hemos encontrado, ¿no? Y es maladísimos. Pues claro, puede medir dos metros y es más fuerte. Ojo, ojo. Tremendo maliza, ¿eh? A ver, tío. Tú puedes ser todo lo grande que quieras. Es que si te estoy reintando la cara a hostias... Pues es que no las aguantas así de fácil. A ver, ¿hay más? Sí. Bueno, ¿qué tal? Vale. Vale. A ver, dos. Ojo. Sully, ¿qué? Había escuchado a Lena, pero... Sully, ¿dónde anda? Entiendo que Lena no me ha venido aquí, pero... Bueno, no hay nada. Sí, sí, sí. Venga, venga. Voy, voy, voy. Hemos recuperado el cuaderno del cáter. Eso es importante. Sí, sí. Venga, venga. Eh, por aquí. ¿Os importaría ponerme el día? ¿Quiénes son esos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba colaborando con nosotros. ¿Dices que estaba? No habrá muerto. No, no. Chloe y él. ¿También Chloe? Sí, pero se fueron cuando Cater se rompió la pierna. ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída, no sé cómo no se mató. Está bien. Entre ese morir abrazado, yo también habría saltado. Eso no ayuda. ¿Te importaría decirme qué estás buscando exactamente? Eh, ¿esto? Ven, Solía echa un vistazo. Los hemos despistado. ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado con la entrada secreta. Vaya, esta es mi chica. Oye, yo no bajo ahí sin un poco de material. Habla con el vendedor de alfombras que hemos visto. El material son armas. Y él no solamente vende alfombras. Ah, entiendo. Oye, Sully, procura tener cuidado por ahí. Sí. En serio, Nate, ¿por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido a hacer una investigación histórica, ni tampoco tú. Tiene que ver con Marlow, ¿verdad? Sí, pero... Quiero que veas esto. Por fin lo tengo. Y es justo como yo decía. Eso nos llevó a esto. ¿Y esto nos trajo a qué? A este agujero. Bueno, tiene su encanto. Venga, admítelo. Todo esto te gusta tanto como a mí. No. Te confieso que ya no me gusta. ¿En serio? Oh, de acuerdo, vale. Y entonces, ¿por qué no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia. ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? Solo le quedaban dos. Genial. Venga, ayudadme con esto. Venga, venga. Venga, venga. ¿Y yo? ¿Qué ozo en un pozo? ¿Ha tenido gracia? ¿Qué? Es que es un pozo. ¿Vamos? Vale, chicos. ¿Entrada secreta a dónde? ¿Qué hay ahí abajo? Solo hay un modo de averiguarlo. Otra novedad. Arriba igual que abajo. Bien. Pues arriba igual que abajo. Vámonos. ¿Se hará ahí nada de eso de ahí abajo? Eso parece, ¿no? ¿Qué cree? Vale, vamos bien. Venga, Sarana. ¿Y ahora aquí qué? Vale. ¿Qué cambia al tocar esto? ¿Qué ha hecho daño? Hostia, es que ha salido una araña. Vale, vamos. ¿Qué es esto? Ojo. Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré. Los agujeros tendrán su importancia. Será cuestión de encontrar la correcta. ¿Y cómo vamos a hacer, no? Hay montones de agroceros en este lugar. Ninguno habrá otra pista. Echad un vistazo, algo nos falta. ¿Esto de aquí? ¿Las señales en el suelo? ¿Las señales en el suelo, marcas en el suelo, tienen alguna relevancia? Hay como tres agujeros, como veis. Bueno, las columnas tienen marcas, pero creo que son todas iguales, ¿no? Sí. Aquí tenemos esto, que es como un rayo. Aquí tenemos este otro, que es como la mano. Aquí tenemos este otro. Aquí hay otro más. ¿Hay que hacerlos en un orden? Hay que coger tres de ellos, pero... ¿Cuáles? Porque, claro, vienen abajo como todos los símbolos que hay en el suelo. Y después hay como tres columnas que están marcadas. Muy bien. Pero, ¿y cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál tengo que tomar? Porque los símbolos estos están en todas partes. Consejo. Consejo a esto. No, si de eso me he dado cuenta. Ah, mira, aquí hay algo. Puedes, intenta, intenta. Vale, a ver qué sacamos. La luna mostrará el camino. La luna mostrará el camino. Vale, la luna, busquemos la luna. Tiene que haber un símbolo de una luna. Aquí en el suelo hay un símbolo grabado. Sí. Hay un símbolo grabado de una luna. Desde aquí podemos marcar que son estas tres de aquí. ¿O qué? Coinciden, ¿no? Mira, si lo ponemos así. Coinciden las tres columnas, ¿no? La luna mostrará el camino. Ah, no, mira, es este lado de aquí. Vale. Parece que no sirve de nada. Vale, ¿se me pongo de este lado? Ah, es que es de este lado. Ojo. Ahí está. Bien, 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 bien. Un tesoro, supongo. ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización. Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Poco. Y esos capullos trajeados buscan lo mismo, me imagino. Sí. Son hembras de mar. Coge el veneno. Vale, se ha caído todo eso por ahí. Sí, parece una especie de mecanismo. Vale, 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 vale. Vale, es un puzzle. Veamos. Hay que ir encajando los engranajes. Pero tendrá algún sentido esto. A ver. No, parece que es aquí donde hay que mirar. ¿En qué orden va esto? Pues no lo sé. Vale, los dos que están girando... Hay un opuesto, ¿no? Hay un opuesto. Que es el de abajo del todo, que es el de la derecha. Vale, primero es el de cuatro. Que es este de aquí. Este es el primero. Este va... Joder, que se ha cuadrado. Le he dado el triángulo, pero no, no, se ha cuadrado. Vale, este va aquí. Siguiente. Ahí voy a copar a tres, pero aquí hay hueco para cuatro. Aquí falla algo, ¿eh? Vale, el siguiente sería el que va como una gota. ¿Qué es este? A ver si. Si no me he pegado el aire, mejor. Este de aquí. Espérate, ¿esto qué es? Este es bastante más grande, ¿no? Este es bastante más grande. Me encajaría que este fuese. Quita esto de aquí. Quítate este de aquí. Suéltalo aquí ahora mismo. Tiene sentido que el que vaya aquí sea este, que es bastante más grande. Vale. Eso me encaja más. Ahora necesitamos otro grande. Que es como tres cuartos de una luna. ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es, no? No. ¿Arriba hay algo? Eh, sí. Sí, hay algo, pero esto no es. ¿Qué pasó? ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Tiene que haber otro camino. Tiene que haber otro camino. Tiene que haber otro camino. Pues... Hay que subir ahí seguro. Y hay que encontrar otro camino. Otro camino es por aquí. Ojo. Vale, vale, sube, sube, sube. Vale. Impúlsate. Vamos por allá. Y seguimos por aquí. Con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Sí. No sé qué significa, pero esto... Esto va a hacer falta para algo. Este va a hacer falta para algo, pero para aquí. Uf. A ver. Vale. Es que los otros aparecen tachados. Igual es que los otros no los tengo que utilizar. Podría ser eso, ¿eh? Igual es que los otros no los tengo que utilizar para nada. Y son solo estos dos que los tengo que ir combinando entre ellos. Es decir, aquí me haría falta... Otro de cuatro. Que hay aquí uno. Podría ser eso, ¿eh? Y ahí me faltaría... Otro de la cruz que tenemos ahí uno. Quita esto, quita esto, quita esto. Ese. Podría ser eso, ¿verdad? Podría ser eso. No, 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 no. No quiero agujar esto. Tíralo. Vale. Eso es. Vale. Se abre la entrada. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Me cierra eso. Hombre, ¿qué otra cosa pueden buscar ahí adentro? ¿Qué es todo esto, tío? Sí, sí. Vamos a mirar porque... Luna, Sol, Elementa, Ignis, Monad... No sé qué significa todo eso. John D. Sigilum. Dei. Aemez. Vale, esto lo hemos conseguido hacer. No, si el diario se me ha abierto aquí es por algo. A ver. ¿Hay más información sobre esto? ¿Más atrás, quizá? No, más atrás no tiene pinta. ¿Qué se supone que hay que hacer? Ni idea, ¿eh? Pues es que ni idea. Voy a bajar a ver si veo algo. Sully, lánzame el bechero. Vale, ya voy. Muy bien. Vale, esto lo puedo colocar. Vale, a ver, a ver. Abre, abre, abre. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Es que a mí no me queda claro lo que tengo que hacer con esto. Vale, le está clavando una lanza en el pecho, ¿no? Pero... ¿Y qué te digo yo? No tengo ni idea de qué tengo que hacer con esto. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. No, 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 no. No, no lo pillo, eh. No lo pillo, a ver, se ve ese símbolo, ¿no? Se ve este símbolo, pero... ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Consejo. Hostia, con el mural y se de ahí. Hostia, pero qué locura es esta. Vale, necesito... Ponerme entonces... ¿Pero puedo mover las estatuas? Yo con esto no puedo entrar a jugar, ¿no? Vale, eso tampoco ha funcionado. Esto es un poco locura, ¿no? Digo yo, ¿eh? A mí me está pareciendo un poco locura esto. No, no, es que no. A ver, veo lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que imitar. Oye, ¿todo bien ahí abajo? Creo que tengo que alinear esos pedazos de estatua con el... No, sí, sí, sí. Sí, tengo que alinearlos, pero ¿cómo alineo yo esto? Es lo que no termino de ver. Para alinearnos se tienen que iluminar. Completar mural. Es que no sé qué tengo que hacer, tío. No sé, no sé qué tengo que hacer. No, no lo veo. No, sí, ya me he dado cuenta de que no. Creo que voy a mirar cómo se hace, ¿vale? Porque es que paso de estar aquí perdiendo el tiempo es que no... Sí, no lo veo, tío. Sí, no veo qué tengo que hacer. Es que ponga esto donde lo ponga. Es que se mueven las piezas. Entonces no termino de entender... ¿Qué tengo que hacer exactamente? Es que no termino de entenderlo. No. Bueno, venga, ¿cómo se hace? Vale. Esto parece que es el punto. ¿Veis? Aquí más o menos. Ahí lo tenemos. Vale, 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 vale. Simplemente hay que encontrar el punto, tío. No lo he encontrado. Vale, va a salir agua. Y ese agua, ¿qué va a hacer? ¿Me oye algo? ¿Eso es un tesoro? Claro, subo por aquí, ¿no? Sí. Esto habrá abierto algo. Sí. Vámonos. Bien, pues ese... Pugle, lo mejor que he hecho es ir a buscarlo. Vale, Nate. ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no. Parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió. ¿Y ocultó todas las pruebas de su pequeña excursión? Sí. ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Qué quieres decir? No sé. A mí este sitio me parece con una especie de... Inmenso... No voy a alejar mucho que si no lo escucho, tío. Puedo llevar una gran torche y me la voy a llevar. Pero bueno, lo que hay que ver... Dios... Arriba, igual que abajo. Sully, esto es una especie de mapa celeste. Tiene su lógica. Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar. Eso es. ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con un instante, sin duda. De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina. ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Eh, deja, no importa. Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Ah, bueno. Sí, pero... Sería mejor copiarlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo. Eh, chicos, mirad esto. Eso da muchos... Ánimos. Habéis oído. No, 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 no dejo, no dejo de guardar. Venga, 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 venga. Tengo que ir avanzando porque si no, lo que pasa es que tengo que ir corriendo a la cámara también te digo, prefiero arañas a que empiecen a ver que no tenía que ir bien a los míos no cede tal vez pueda abrirla desde el otro lado desretenlos con esto yo ayudaré a Elena por este lado haz lo que pueda pero bueno que me mata pues me he quedado sin munición pero si es que me había dado la munición antes y yo no la he cogido que tal Elena Elena necesito munición espera chico vale, trae, trae vale, vale, vale vale, vale, vale parece que está controlado tío, que me matan estoy sin munición estoy sin munición uff estoy harto de esas porquerías ¿eh? ¿ya las habíais visto? y pensabais contármelo ¿no? ¿eh? mirad esto que el mundo que el mundo no os engañe con su hermosura es el sueño de un durmiente un espejismo del desierto la copa de la muerte la copa de la muerte se te colmará precioso todo está en inglés si debió de ser Drake espera, a ver si lo he entendido Drake navega miles de kilómetros en busca de esta atlántida de las arenas y después de llegar tan lejos lo que encuentra aquí basta para que de media vuelta ponga rumbo a casa y oculte todas las pruebas de su viaje exacto pero tú tú vas a seguir adelante ¿verdad? sí ¿y por qué? ¿por el tesoro? Sully a ti te hace caso anda, haz que lo deje sí Sully, por favor deténme pero bueno, se puede saber qué os pasa Elena, venga solo estamos de broma escucha has vencido, ¿vale? fuiste más listo que ella sabes dónde está la ciudad y Marlow lo desconoce ¿por qué no te vale con eso? bueno, todos sabemos que vamos a ir hasta el final así que... estas charlitas de Elena se las puede hablar venga, Elena, que sigue lo que tú quieras ¿y ahora qué? ¿emboscada como siempre? estarán esperando aquí 30 soldados de Marlow eh como siempre no sé quién es arriba tenedlo claro anda no me lo esperaba no, no es predecible el juego con estas cosas ¿eh? no, ni mucho menos no veo nada real mmm, no lo veo madre mía me he quedado de vuelta tío, este no es blanco ¿súle, estás bien? sí Bueno Maldición, no veo nada Bueno, menos Me he acercado un poco, anda Vale, vale, vale Me he querido devolver esa velocidad rápido Tío, lo no Lo no, lo no, lo no, lo no Lo he hecho acá Ven para acá Ven Vale Hay otro aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga ¿Este solo se le puede matar con poco a poco? ¿Por qué? Porque le he metido dos escopetazos en la cabeza ¿Sabes? Sí, a este claramente solo se le puede matar con poco a poco Porque le he metido dos escopetazos en la cabeza Y el tío seguido vivo Mira, ha caído rápido Igual ha caído rápido por los escopetazos que le han pegado O sea, me viene otro, me viene otro Quinta, quinta, quinta O sea, me viene un dos Oye, ¿te quieres morir? Puff Eh, había cogido la, la sal, pero Paso, paso Vale Puff Venga Pues vamos Eh, venga, claro Y ahora las otras con lo suben Con lo suben ahora, Elena y Soli Vale, cuidado Mando la escalera para abajo Vale Vale, vale, vale Te lo compro Y nos están esperando arriba Bien, ahora tenemos que aparecer periodistas Antes de que aparezcan más Eh Vale, por aquí Arriba ¿Soy arriba de Smarlo? ¿No? No Nate Corred Corred Oh, no Tranquilos, calma Apartados Apartados Pero bueno, ¿qué le pasa? No han drogado ¿Qué? Vamos, hay que sacarlo de aquí Venga, hijo No me toques Vale Oye Solo, solo queremos ayudar ¡Fuera! ¡Manejaos de mí! ¡Eh! ¡Eh! Ojo Vamos a acabar la lenta, eh Madre mía Madre mía, madre mía Ven, drogadísimo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tranquilo El que está hablando es Talbot, ¿no? Ven conmigo No, no me toques Trae Ahí está Talbot El que está hablando No, no, no Todo acabará pronto Calma Eh, no sé Supongo más, calma Confía en mí No, no, Drake No caigas Lo siento ¿Sole? 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 Está aquí Madre mía ¿Sole? 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 Confíete Sí Madre mía La música Ahora ve Y este tío aquí Comiendo la cabeza No te resistas ¿Qué sitio es? ¿Estás con nosotros? Solo escúchame No, no escuches Sabes que queremos No, no les dejes No les dejes No dejaré que te haga engaño Metición Por favor Tío, esto Esto es cuando Cuando acaba No lo sé Entréguenos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Bien Tío, ¿qué es esto? Maldición No lo sé No lo sé Por favor No lo sé Buenos días No te recomiendo Que montes un número Te recuerdo Que no estás aquí De un modo Especialmente legal La grandeza Nace de pequeños Comienzos Bajo esa apariencia Desafiante Se esconde El mismo fugitivo Asustado Y mugriento ¿Verdad? No des palos de ciego No me conoces Al contrario Sospecho Que te conozco Mejor que nadie Señor Drake Aunque ese no es Tu verdadero nombre ¿Verdad? Pero pasemos A otra cosa Madre que acabó Suicidándose Padre que entregó A su hijo De cinco años A los servicios sociales Acogido en el duro Orfanatos En Francis Parece escrito Por Dickens No te preocupes Ella no nos interesa A menos Claro está Que necesitemos Aplicar un poco De presión ¿Qué quieres de mí? Verás Aunque me cuesta Bastante reconocerlo Necesito que me ayudes A encontrar A Victor Sullivan Claro Ya sabemos Que tiene las coordenadas Para encontrar Iram ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste Nathan Parece que tu lealtad No es tan firme Como te gustaría Que fuera ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera ¿Qué intentas Demostrar? Nada Es solo que Bueno Te hemos tenido En nuestro poder Yo diría Que bastante tiempo Y él no ha corrido A preparar un rescate Que yo sepa Él tampoco te rescató En Cartagena Solo vio algo De lo que podía Aprovecharse Sé lo que intentas hacer Hazme caso Victor Solamente Piensa en Victor Es la triste Y dura realidad Yo lo descubrí Hace ya 20 años Me sorprende mucho Lo que te haya costado Tanto Darte cuenta Estás perdiendo El tiempo Si es lo que piensas Pero pregúntate esto ¿Por qué crees Que te sacó De las calles De Colombia Hace 20 años? Lo hizo para salvarte De aquella vida O lo hizo Para condenarte A esta Ajá Excelente Verás Hemos localizado A Sullivan Al otro lado De la ciudad Lo siento mucho Nathan Tiene pinta De que Has sido borrado De la ecuación Ojo Me sigue la policía No da igual Vamos a entrar a ese tal bot Ven para acá Ven para acá ¿Te has encontrado solo y dices? Ven, ven, ven Ven que te comento yo Un par de cositas Anda Hay que te comento Un par de cosas Pero tío Joder No falles escalando Nathan Por favor Te lo ha llamado Nathan ¿Es Nathan o Nathan? Venga ya ¿En serio? Wow, wow, wow Vamos Corre, 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 corre No jodas No, no me caigas Hostia Ojo Ese está también Entrenado Bien entrenado Bien preparado físicamente Vamos, vamos, vamos No, no, no Dios Vale, está ahí Supongo que no lo voy a poder alcanzar Hasta que el juego me deje La verdad es que aquí lo tengo bastante cerca Aquí lo he tenido bastante cerca antes, eh Escucharos Se habrá metido por aquí, no? No lo he visto, pero Ven por acá Eh, tío ¿En serio va a seguir? La policía que no para de seguirme, eh O de seguirnos Eh Sí, no lo sé Mierda Dios Sorpresa, capullo Sorpresa Talbot, ven para acá Un poco pesado Mira, tío En serio Mierda Que no te escapas, eh Ostias Vale, nos hemos pasado de salto, pero Pero a veces la ha cogido y ha subido por aquí A veces la ha ido por otro lado Joder Joder Vamos, vamos, vamos No se puede escapar, eh No veo nada Joder, por aquí Pues no lo sé No lo he perdido Joder 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 Lo había visto, joder Perdón Lo siento Ahí está ¿Creías? ¿Alguien es listado? Eh Ostias ¿Y cómo llego hasta allí? De su modo de saltando por aquí Venga Talbot Esto ya huele Sí, 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 ya huele, ya huele Tío, si lo tengo al lado Ostias Esto es la policía Dos o dos hombres en talbot Hombre, por el idioma que estaban hablando Me da miguel la policía ¿Pero por qué no sube? ¿Por qué no salta? Vámonos Ojo Hombre, talbot ¿Qué tal? Ojo, ojo, ojo Venga, va, va, va Venga, venga, venga Eh Venga, toma Crack Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Aquí salí, aquí salí Aquí salí Vale, vale, vale Venga, crack Uf Venga, hombre mágico ¿Qué sería? Ah Pues sí, es un buen motivo para reírse Y aceptaje el feláfelo al homo su el babaragnó ¿Me recuerdas? Ramses Deberías darme las gracias, amigo Claro Gracias ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti Pero yo soy buena gente Te salvé la vida Ahora mismo soy el único amigo que tienes Ajá Y por eso crees que te debo algo, ¿verdad? Chico listo, eso me gusta Me gusta que te me adelantes Es solo una simple pregunta Irán de los pilares Ay, claro ¿Dónde está? Ay, no lo sé, amigo Mentiroso Mira, aunque lo supiera, mi vida no valdría mucho si te lo dijera, ¿verdad? No me insultes Eres un pirata Y un hombre de negocios Muéstrame respeto Vamos a volver a empezar ¿Dónde está Irán, Naza? Mira Puedes torturarme si quieres Vale Pero no puedo decirte lo que no sé Como quieras Veamos si tu amigo es más cooperativo ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo Victor Sullivan No quisiera hacerlo A su edad Podría ser demasiado para él Espera No, no, no No me has dejado otra opción Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo Espera Deja en paz a Sully Adiós, Nathan No lo toques Esto va a ser divertido Bueno No sé yo hasta qué punto va a ser divertido esto Pero lo veremos en el siguiente episodio Van a torturar a Nathan Nathan Como sea Y luego no lo vamos a vivir en el siguiente episodio Veremos cómo escapamos de aquí ¿Qué pasa con Sully? ¿Qué es de Lina? Que tampoco sabemos nada En fin, lo veremos todo Como digo en el siguiente episodio Este de Ojalá Vamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad